Puerto Rico se levanta y Goya cada día extiende su mano para ayudar a la familia puertorriqueña. En esta ocasión, le tocó al pueblo de Maricao. Allí conocimos a una comunidad con mucha necesidad, pero con un corazón enorme. ¿Te preguntas qué pasó allí? Quédate con nosotros, en Goya en Casa, desde Maricao. Yo como en casa. Mi mamá me enseñó a cocinar. Yo, se cocina. Yo, cocino con papi. Si es Goya, tiene que ser bueno. Ya han pasado varias semanas luego del paso del huracán María por Puerto Rico. Y ciertamente muchas familias han recibido ayuda. Pero en Goya de Puerto Rico, nos dimos a la tarea de identificar algún sector del país que no hubiese recibido suministros todavía. Y así, nos acercamos a las montañas de Maricao. Llegamos al barrio Indiera Alta, el sector El 30. Y allí descubrimos no solo una comunidad hermosa, sino una líder con mucho compromiso. Una persona encantadora que me gustaría que conocieran también. Amigos de Goya en Casa, estoy en casa. En casa de la pastora Elena Santos. Y esto es en Indiana... Indiera Alta. Indiera Alta. Sector El 30 de Maricao. En Maricao. Estoy bien metido. Sí, en lejitos. En lejitos de verdad. Sí. Y esta pastora nos ha recibido con muchísimo amor en su casa, porque usted nos va a presentar a su barrio, a su comunidad, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y los amigos, los vecinos de aquí, ¿cómo la pasaron durante el huracán? Bastante mal. Sí. ¿Por qué? Porque el río se salió, se juntó con las quebradas y se metió dentro de los hogares. A mí me dijeron de una casa que hubo hasta fango dentro de la casa, que se metió todo. Sí, muchas casas. Aproximadamente como seis casas. ¿Y están recibiendo ayudas en este sector de acá? Sí, pues últimamente sí. Al principio no. Pero ahora sí. Ok. Y ahora que ya han recibido algunas ayudas y que ya ha pasado algún tiempo, ¿ha habido alguna mejoría en el estado de ánimo de las personas? Pues sí, sí. Están bastante alegres apoyándose uno al otro. Muy bien. Eso nos va a ser importante a todos. Si pudiésemos mencionar una lección que hemos aprendido luego de este embate tan violento que hemos recibido por parte de la naturaleza, ¿qué podríamos decir? Pues que tenemos que entender que el ser humano tiene que apoyarse. En medio de esta situación tiene que apoyarse y confiar en el Señor y levantarnos. ¿Seguir para adelante? Para adelante. Bueno, tal vez no voy a sonar muy elegante con lo que voy a decir, pero es lo que a mí me han dicho. A mí me han contado un pajarito de que alguien, que no voy a mencionar, escrambea en el carro, se mete por los barrios, por el fango y ella llega a casa del que sea para ver cuál es la necesidad. Y nosotros, sus amigos de Goya, vinimos con unas cuantas cositas, trajimos unos bultitos con unas compritas que pensamos que pudiese ser chévere llevarse a la gente, pero no conocemos el barrio. Claro, pero yo sí. Eso me da un poco de miedo. ¿Usted cree que donde usted se mete nosotros nos podamos meter? Claro que sí. ¿Aunque no tengamos las destrezas en el volante que tiene usted? No, pero poquito a poquito se puede. Ok, pues poquito a poquito, suave, suavecito, me voy detrás de usted. Exactamente. Pues vámonos por ahí. Vámonos. Uno de los factores que no permite que la ayuda llegue a este sector es la falta de acceso. Es una comunidad muy retirada en la montaña y además los caminos para acceder a ella fueron bloqueados por los derrumbes. Pero hasta allí llegamos. Llegamos con nuestro equipo de trabajo, llegamos para darles una sonrisa, un abrazo y por supuesto productos Goya. Había lugares con fácil acceso, pero había otros donde tuvimos que hacer un esfuerzo adicional. Gracias. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video